Bienvenido nuevamente a Hecho Amanotech, te habla Alfonso, el día de hoy con un nuevo video donde te voy a estar mostrando este juego de herramientas de rache de dados para mecánica ligera, para tu coche, para tu carro, para tu moto, para lo que sea. Te recuerdo, el contenido no tiene ningún tipo de edición, totalmente en vivo, suscríbete al canal, dale like, activa la campana, comparte el contenido, muchísimas gracias por el apoyo. Así que nada, sin más, los pongo en contexto, esta es la primera vez en mi vida que compro directamente un juego de herramientas para un vehículo, en este caso es para mi moto, ya que me faltaban dos llaves, y habían dos situaciones específicas que les voy a comentar, y aproveché de comprarlo ya que siempre les recomiendo tratar de tener las llaves que necesites para las cosas mínimas de tu moto, que les voy a indicar que es lo mínimo que le puedo hacer, que todo el mundo debería tratar de poder hacerlo en sus motos, tratar en lo posible, y les voy a dar también esos consejitos sobre eso. Y bueno, nada, fíjense, yo tenía estas herramientas a lo largo, estas son las primeras nuevas, porque si tengo herramientas, se las voy a mostrar, son estas, estas herramientas que tengo acá, es un pequeño bolsito, fíjense que es mínimo, tiene destornilladores, algunas llaves, todas estas llaves, pues, con el paso del tiempo, vehículos que en algún momento tuve, que sea, algunas motos, algunos carros, y que daban herramientas, o el dueño anterior tenía unas pequeñas herramientas y las dejaba, y formé estas pequeñas herramientas que tengo, pues, para uso general. ¿Qué sucede? Compré ahorita, o sea, tengo ahora, aparte de mi moto, que es un N, tengo otra moto, un DR, y necesitaba unas herramientas un poquito más grandes para dos cositas puntuales que les voy a comentar en este momento. Esta es una T de motorizado, digamos, una T pequeña, que cubre las llaves 8, 10 y 12 milímetros, muy útil, que estaba utilizando en el N, en el Suzuki N, pero en el DR también lo utilizaba, pero me faltaban, pues, algunas herramientas un poquito más grandes que no eran compatibles entre las motos, y bueno, necesité pasar por caja y hacer una compra de este producto. Se los voy a mostrar. Fíjense por acá. Vamos a hacer el desempaquetado. Vamos a ver si no se viene abajo. Mientras les voy a explicar un poco y dando consejos también sobre estas herramientas. Les cuento. Esta marca total es la misma gente de Emtop, y básicamente igual el producto, como la mayoría de las cosas, es hecha en China. Pero más allá de ser hecha en China, estamos hablando que la calidad de los mismos es muy buena, muy, muy buena. La comparé en varios sitios buscando herramientas, y este kit me costó acá 25 dólares. Obviamente hay kits parecidos a esto, que traen muchas más herramientas que valen eso o hasta menos, pero se nota sobre todo en la calidad de las herramientas y en los materiales. Y es muy importante porque les voy a explicar por qué. Vamos a quitarle todo esto. Y les voy a explicar por qué. Porque a veces, sobre todo en el caso de las herramientas, lo muy barato sale caro. Sé que aparte de esta marca hay gente que dirá, bueno, pero esa marca no es tan buena. Aquí en mi país hay tal marca. Pero bueno, estoy en Venezuela. Así que esto es lo que me pude permitir. Sé que hay muchas marcas mejores a mejores precios, pero igualmente en el mercado se consigue muy poco eso porque no hay una inversión realmente en herramientas. La gente no invierte en herramientas, cosa que sí deberían hacer, y por lo menos tratar de comprar algo intermedio. Entonces nada, tenemos el juego aquí de Rache con sus dados. Este viene con dados desde 10 milímetros a 24, desde 10 a 24. Entonces en efecto, vamos, voy a ponerlo por acá un poco. Y les voy mencionando una de las cosas. Déjame ponerlo aquí así, creo, sí. Tenemos de 10 a 24, tenemos el Rache y tenemos el extensor. Antes de caer en el detalle del producto, les voy a comentar, pues en mi caso yo necesitaba una 17, ¿dónde está? Esta de acá, la 17 y la 24. La 17 la necesitaba, ponerme aquí así, la 17 la necesitaba para sacar lo que es el tapón de aceite de la moto, de la parte inferior del motor, en el caso del de Rache. ¿Y qué sucede? Que ya yo tenía llave 17, pero el Suzuki de Rache tengo lo que es el protector de motor. Gracias, y es importante que lo tiene, el protector al menos tiene el hueco, porque hay protectores de esa moto, de motor, que no tienen el hueco y hay que bajarlo a juro para cambiar el aceite. Entonces tienes que bajar el protector cada 3 mil, 4 mil, 5 mil kilómetros. Depende de cómo cambies el aceite, yo lo cambio cada 3 mil porque prefiero cambiarlo. El aceite es lo ideal, whatever. Pero, en mi caso, como tiene el hueco, yo con la 17 voy a poder hacerlo, pero no podía hacerlo con la llave porque necesitaba llegar al tapón que estaba más profundo. De ahí es donde entra en juego tener un Rache y, ejemplo, un extensor o ya con el Rache, pues puedes llegar a ese sitio porque la llave como tal no podía. Y del segundo, el segundo dado, sería el 24. El 24, que es este, el más grande, me va a permitir aflojar, sacar o lo que sería el eje trasero donde va el caucho. Entonces esa tuerca es la más grande, de hecho, de la moto y ya con esta tendría eso. Entonces dirán, bueno, pero necesitabas dos llaves, un Rache y solamente estas dos, las demás sobran. No es que sobren, pero bueno, me van a quedar igual para esa misma moto o para la otra. Y igual les voy a dar uso y, bueno, ya pude solucionar eso. ¿Para qué fueron esas dos? Fíjense, cuando les comenté que la idea era solucionar lo más fácil, lo más práctico en sus motos, yo les recomiendo que tengan herramientas para hacer el cambio de aceite, aceite, servicio, cambio de aceite, filtros de aire, de gasolina, aire, gasolina, aceite y el propio aceite, que tengan las herramientas para eso a lo mínimo. Y las herramientas para bajar caucho delantero y trasero en caso de un pinchazo. Eso sería como lo mínimo que recomendaría tener en moto para solucionar uno mismo y poder trabajarlo sin necesidad de esperar a un tercero, un mecánico, alguien. Y son cosas que la primera vez que la hace de repente está un poquito así, pero luego la hace sin problema. Así que nada, al detalle de este producto, la marca es total. El material es CRB, estuve validando sobre esa tecnología el material de CRB en este tipo de componente, pues te permite tener más protección para lo que es el óxido, evita el óxido y tiene pues bastante lo que sería pues evita que se doblen las piezas, que se doblen, o sea, que fracturen o se doblen en algún momento. Entonces eso es muy importante porque te indica lo que es la calidad de los dados. Ahora dirán, bueno, ¿por qué es importante la calidad de los dados? Voy a explicar por qué. Voy a bajar esto un poquito por acá. Por cierto, voy a sacar esto. Vamos a ver aquí, aquí esto por acá. Vamos a ver si puedo. Recuerda, el contenido no tiene ningún tipo de edición, totalmente en vivo. Suscríbete al canal, dale like, activa la campana, comparte el contenido. Aquí ya puedes sacar el extensor. Se siente mucho la buena calidad y el peso. Vamos a ponerlo por acá. Esto acá me va a costar un poco. Creo que tiene, vamos a ver si lo puedo. Cop, cop en inglés es cortar. Cop, cop, cop. Vamos a ver aquí. En las herramientas viejas. No tomen eso en cuenta. Vamos a ver si por acá lo tengo. Vamos a ver si no le digo a mi asistente. Vamos a ver, necesito cortar esto. No tengo como a la mano. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, me va a costar mucho quizás con esto. Con esto sí. Vamos a ver. Aquí estoy improvisando un poco. Recuerdo que el video es totalmente en vivo. Vamos a ver con este alicate. Dice cop. Ok. Ahí viene, vamos. Ok, sí. Listo. Lo conseguí gracias a mis herramientas viejas. Entonces, fíjense, vamos a ver que no se venga nada por acá porque pesa. Vamos a sacar por acá el rache. El rache es un rache de media. Es un rache de media. Para lo que funcione de moto, de mecánica ligera, de caja, pues está perfecto. Ok. En este caso, pues esto funciona de la siguiente manera. Les muestro. Vamos a ver con el mismo extensor. Para colocar cualquier dado o el extensor, van a presionar acá el botón. Fíjense que cuando presiono, ayuda, ayuda. Mira, sale esto acá. Espero que se vea. Esto va a permitir el fácil acceso de la pieza. Entonces, voy hacia afuera. Ok. Coloco. Y fíjense, ya quedó aquí. Ok. Perfecto. Aquí esto de acá funciona para lo siguiente. Voy a colocar acá. Fíjense, aquí. Voy para acá. Apreto. Voy a ponerlo como sería. A ver. A ver, sí. Apreto. Sí. Apreto hacia acá. Cuando lo giro hacia el otro lado, sería el contrario. Voy para acá y apreto para acá. Eso da mucha facilidad de movimiento y facilita las cosas en lo que es el trabajo de la mecánica. Ok. Para sacar esto igualmente, presiono acá. Facilita la salida. Presiono y me traigo la pieza. Y vamos a hablar un poco. Ejemplo aquí. Estoy aquí con varias cositas. Les voy a mostrar sobre el tema del material. Vamos a utilizar justamente esta aquí, la 24. Vamos a ver. Esto sale aquí a presión. No quiero de repente jalar algo y que se venga todo el metal. Vamos a ver. Listo. Ah, mira. Está chévere porque también lo puedo guindar. Guindar en algún sitio y poner los cositos para que no se me pierdan. Ajá. 24 milímetros. El material CRB. Vamos a ver. Voy a acercarlo ahí si se ve. ¿Se llega a ver lo de CRB? Se llega a ver CRB total. CRB es un componente que ayuda, como indiqué, para la oxidación. Y el tema de que se deforme con el trabajo, digamos, mecánico. ¿Qué quiere decir que se deforme? Voy a utilizar, ejemplo, este dado. Se lo voy a colocar. Fíjense. Ahí está. En el momento que voy a trabajar, voy a cambiarlo. Fíjense. Imagínense que ustedes son la tuerca. Aquí va mi dado. Voy a la tuerca. Ustedes. Y aquí genero presión. Obviamente, la idea de eso es soltar, pues, la tuerca. Pero aquí dentro están ocurriendo cosas. Hay fricción. Se generan presiones porque está soltando una tuerca que está dura. Y posiblemente, depende del componente y la calidad de tu dado, esto va a mellarse por dentro. Va a ir sufriendo. ¿OK? Entonces, entre los componentes sean más económicos o de peor calidad, eso va a pasar tan simple como con el primer uso. Entonces, esos quixitos que están por ahí, que son muy económicos, que no tienen una calidad, por lo menos media de los dados, prácticamente yo diría que durarán par de usos porque va a haber un momento donde quizás en un tercer, cuarto uso que yo vaya a hacer este movimiento, el material ya se dio, no tiene la misma capacidad y no va a cumplir su función. Eso quiere decir que ese dado que no cumple la función se perdió. Y al perderse, pues, necesitamos nuevamente otro dado. Por eso es muy importante que tomen en cuenta a la hora de comprar estas herramientas o cualquier otra, tratar de que sean herramientas de mediana calidad. Porque básicamente, en el tema de herramientas, lo barato sale caro. Así que nada, sin más, es mi recomendación. Esta marca igualmente, como les dije, es una marca, esta es hecha en China, como la mayoría de las cosas, lo que importa más que sea algo hecha en China, son los controles de calidad. Me ha mostrado mucha calidad, la marca es total. Y, bueno, nada, cualquier duda o consulta, házmela saber en la caja de comentarios. Te recuerdo, el contenido no tuvo ningún tipo de edición. Muchísimas gracias por el apoyo. Se me cuida mucho. Chao, chao.